Re contento, feliz, imaginate que nos casamos el viernes y el sábado nos ganamos el auto, así que olvídate la mayor alegría que podemos haber recibido, re contento, la verdad que sí, muy contento. No tenía vehículo, no porque se me había roto, tenía el Megane, se me había roto y bueno, estábamos caminando ahí, me tocó. Bueno, luna de miel en la ruta. Luna de miel, olvídate, es para la luna de miel, olvídate. Sí, 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 es para la luna de miel. Un saludo a la gente de Santa Fe, que son nuestros parientes, nuestros familiares, cercanos, madre, abuelos, tíos, todos, todos están felices. Están todos recontentes. Y que crean en autocrédito, por favor, que es verdad, cumple los sueños. Muy feliz, muy contenta de haber recibido mi premio de autocrédito, la verdad que no me lo esperaba, bueno, yo decía que no iba a salir, pero salió y estoy muy feliz, muy agradecida. Me llevo un poco de dinero igual que me viene bien, muy feliz, muy contenta. ¿Tenía vehículo? Sí, tenemos, tenemos, pero bueno, esto es algo especial para mí. Una forma de reír recibiendo fin de año de la mejor manera, ¿no? Sí, una forma especial porque este es un auto que yo lo empecé a pagar con algo para mi hija, que ella está acá y no sabe que se lo voy a regalar a ella. No lo voy a pagar más, lo voy a disfrutar y la verdad que hay que creer en autocrédito porque a la final sale. ¿Saludos? Saludos a toda mi familia, a mis hijas, a mi nuera, a mis nietos, a mis primos, a mi esposo, que siempre me acompañó y bueno, y a todos. Pero muy contento porque nuevamente haciendo una entrega de adjudicación en la localidad de Río Gallegos a dos personas beneficiadas que en este caso adjudicaron, como vos mismo decís, un Toyota Etios, cada uno y en el día de hoy lo más importante que no lo van a pagar más. La gente que vaya tomando nota, el numerito que está apareciendo en pantalla en este momento, que es el 0296615690299 con un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp con la palabra promo.tv para recibir bastantes beneficios y para poder en el día de hoy suscribirte a lo que es un cero kilómetro, una vivienda propia o, ¿por qué no?, un monto de dinero en efectivo para encarar cualquier tipo de proyecto que te venga a la mente. En el día de hoy con autocrédito lo podés hacer, tenemos dos personas beneficiadas que tan solamente en cuota número 42, perdón, y en cuota número 81 han salido beneficiados, así que queremos agradecer más que nada a las personas que se tomaron el atrevimiento de venir hasta acá, hasta la localidad de Río Gallegos, porque son de Puerto Santa Cruz, así que queremos agradecer a Ledesma Roberto que tan solamente en cuota número 49 salió beneficiado por un Toyota Etios y lo más importante de todo, que tiene una suma total de 41.000 pesos a favor de él, ¿sí? Un Toyota Etios más 41.000 pesos y a la otra familia que queremos agradecer también a Salazar Elba Liliana, ¿sí? De acá de Río Gallegos, que ya salió adjudicada por un Ford Fiesta, pidió lo que es un Toyota Etios y le sobra 118.000 pesos en efectivo y no lo va a pagar más, así que vos también podés ser el próximo adjudicado. Aprovechá con nosotros a suscribirte a lo que es este sistema y lo más importante de todo que hoy no tenés que abonar ni un solo peso de tu bolsillo porque todo este ahorro es recién para el mes de febrero. Por favor, lo último, numerito y mensaje para, bueno, ¿por qué no convertís en los próximos beneficiarios? ¿Cómo que no? Tranquilamente puede ser el próximo adjudicado, vos que estás mirando del otro lado, comunicate, escuchá totalmente sin compromiso, mandá tu mensaje de texto con la palabra Promo TV al 02966 15 69 02 99.